El embarazo de Rihanna ha acaparado la atención de toda la prensa y las redes sociales. Sin embargo, este jueves desviaron el poco de atención por una supuesta separación de Rihanna y el rapero Azap. De acuerdo a Luis Fisano, influencer de moda, la intérprete de Diamonds y el también productor, terminaron a poco más de un año de relación debido a una infidelidad con la diseñadora de zapatos Amina Muadi. Amina fue responsable del diseño de la oferta de calzado de Fenty, la marca de Rihanna. Además, señala que lo de Amina y Azap no es algo nuevo, ya que se estuvieron viendo hace años y que también colaboró en una colección de zapatos de él. Rihanna y Azap Rocky comenzaron a salir en secreto a principios de 2020 antes de hacerlo público en verano del mismo año.